La trucha está pidiendo que le frene, que me pongan los pedales, dale con un firme y en el maleanteo de la calle el volanteo no se detiene, ella pide el bajo y ella sabe lo que viene, y suena el boom 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 boom. De la carapacha de la calle loquera, le damos manadas ella se desespera, agarra a tu perrita que deje su loquera, Le pelamo el toto y tambien la cartera Oye, uno no coge eso, uno no coge esa No, 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 uno no coge eso, uno no coge esa No, 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 uno no coge eso, uno no coge esa No, 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 uno la prende, uno la prende La nuchita esta pidiendo que le frene Que me ponga los pedales, dale con un premio Y en el maleanteo de la calle el volanteo no se detiene Ella pide el bajo y ella sabe lo que viene Hay un键 en suena el bumbum 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 bumbum. Bumbum 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 bumbum. Bumbum 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 bumbum. Bumbum 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 bumbum. Uno coge eso, no lo queda a la para. Lo pasa a montaña, lo sale con antibala, ladrillo en la cocina. Lo chipero en la sala, el que no manga la vuelta está roto y no se hace cicala. Uno josea pa' ponérselo a la loli. El peñón de montescritti en el vaso de la Chori. Los tigres la fora y Paquetando la historia Y la favela ta prendida Tan quemando una joy Uno no coge eso, uno no coge esa No 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 Uno no coge eso, uno no coge Esa No 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 La chucha ta pidiendo que le frene Que me pongan los pedales Dale con un conveniente Del maleanteo de la calle El volante no se detiene Ella pide el bajo y ella sabe lo que viene Péez suena boom 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 Bum-bum-bum-bum. Bum-bum-bum. Bum-bum-bum. Bum-bum-bum-bum. Bum-bum-bum. 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 Bum-bum-bum-bum. Hay que decistelo. Y este flow Draco lo tiene ahora. 1 No lo coges eso. 1 No lo coges eso. Uh-itoro tu estás loco eh. Este año es el 23. El 23 en el 2023. Ya ganamos las 23. Draco D. Billede B. Cris. Estás loco el mejor Libra por Libra. Kim Buloba, hay que hablar conmigo ahora gordo, hay que hablar conmigo ahora eh, que fue, yo amo mi barrio